El secretario de Educación Distrital de Barranca Bermeja, Richard Walter Triana, se ha referido al encuentro que sobre la alternancia en la educación pública se ha cumplido este martes con rectores de las instituciones educativas de carácter oficial. Un elemento positivo es que el día de hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos con los diferentes rectores de las instituciones educativas oficiales, algunos con presencialidad, otros desde la virtualidad, pero fue supremamente importante este espacio porque nos permite ir avanzando en ese retorno gradual a las aulas. Sabemos que no es fácil, sabemos y siempre lo hemos reconocido que esto deriva o está asociado a la generación de confianza, tanto de docentes, sindicatos, padres de familia. Rectores de los colegios Sintecoba y Camilo Torres han expresado su disposición en seguir avanzando en el regreso paulatina a clases presenciales. La responsabilidad nuestra es construir de la mano de la comunidad educativa, con los maestros, con los padres, una propuesta que nos permita retornar de manera segura a las aulas después de que se tengan las condiciones mínimas. La idea es hacer un proceso que sea gradual pero al mismo tiempo que sea seguro para nuestros estudiantes. Se aclararon dudas, se generaron tareas específicas porque el tema es ir avanzando en el tema de la alternancia, pero siempre pensando en la prioridad que es la vida de nuestros estudiantes. Este martes igualmente el gobierno distrital ha entregado elementos de bioseguridad al megacolegio Juan Francisco Sarasti Jaramillo en la Comuna 3 y la Escuela de Meseta San Rafael en el sector rural, las primeras en iniciar la alternancia en el sector público de la educación distrital.